Martin Scorsese no tuvo mayores inconvenientes con sus películas violentas, pero conoció la polémica verdadera con La última tentación de Cristo. A diferencia de la típica producción bíblica, el director presenta una versión humana de Jesús, interpretado por Willem Dafoe. Aquí abandona su rol como divinidad para vivir como un hombre común. Este enfoque audaz ofendió a organizaciones religiosas, partidos políticos y hasta el Vaticano. Explotaron las acusaciones de blasfemia y hubo amenazas, protestas y destrozos en varios cines que quisieron proyectar del film. En algunos países no llegó a estrenarse y tardó en ser emitida por cable. Pese a todo, la controversia tuvo su lado positivo. Con un presupuesto de 7 millones de dólares, recaudó 33 millones. Scorsese obtuvo reconocimiento por su trabajo, incluyendo una nominación al Oscar. La última tentación de Cristo pudo ser la crucifixión de Scorsese, pero salió airoso de la experiencia para seguir siendo un dios del cine.